Bueno gente, ¿cómo están? Estamos en RLCraft y lo que voy a hacer en este episodio pues va a ser bastante fácil porque a ver, no sé si este episodio se va a tratar de en pares porque claro, porque yo en el episodio anterior grabé como por ejemplo una horita y de repente pues los objetivos de video pues se me alargaron y de repente tenía que grabar otro video para incorporarlo al anterior. Bueno, básicamente no sé cómo será este video, pero bueno, quiero decir que van a haber algunos cambios por ejemplo ahora en el inventario yo tengo montones de estas cosas y me van a decir ¿De dónde sacaste todo esto? Bueno, tengo mi explicación. Ayer anoche estuvimos, bueno estuvimos porque lo tengo grabado pero no lo voy a meter al video, ¿por qué? Porque no hicimos prácticamente nada. Jolik y Diego estuvieron conmigo, estuvimos jugando aquí a RLCraft juntos y vos me vas a decir ¿Cómo puedes jugar a RLCraft con amigos? Bueno, hay un mod que se llama Essential, que es un mod para la 1.12 y para más versiones, pero claro, yo descargué para esta versión donde tú lo descargas y perfectamente añades a tus amigos y puedes invitarlos a que se unan a tu mundo sin necesidad de tener Hamachi, sin hacer un servidor.pro por ejemplo o Aterno, hay un montón de cosas, pero acá simplemente con un mod puedes invitarlos entonces ya es más fácil, es más fácil jugar en este caso, solamente tienen que tener el modpack, eso sí, obviamente y todos los mods iguales con el mismo Forge y todo, todo. Así que nada, estuvimos jugando juntos a RLCraft les he estado enseñando cómo jugar, prácticamente hacer solamente lo básico y nada, acá tengo pues montones de cosas literal, tengo acá un libro que tiene Look Magnification, que la verdad que me sirve bastante porque ya aparte de que Look Magnification lo que hace es que cuando me lo coloco en la espada al matar a los mobs, pues me da más chances de que dejen drops en este caso, así que nada en este caso voy a guardar todo lo que pueda, capaz que me hago dos cofres más porque te juro que es un embole además estamos en pleno verano ya dentro del game, estamos en pleno verano, fuera de joda así que voy a ver si puedo aprovechar en tirar cosas que no necesito por ejemplo porque ya la verdad es una bendita locura, así que no sé si puedo hacer así amigo, ¿no llego? ¿me caigo a pedazo? a ver ¡sí! bien, mirá, tengo poca madera pero claro, ah no, no, no dije nada, solamente tengo que hacer así vamos, tengo cofre purito, así que tenemos doble cofre ¿dónde lo puedo colocar? es una muy buena pregunta y si no, ¿sabes cómo puedo aprovechar? y lo hago acá de, no, lo voy a hacer acá aunque quede feo, aunque quede feo, lo voy a dejar ahí bueno, voy a tirar la porquería en este caso, cosas que no necesito por ejemplo, bueno, a ver, tengo tanto, tanto literal pero bueno, así que hacemos así bueno, o sea, en general estuvimos haciendo bastante, bocho la verdad, me divertí, ¿sabes? la verdad yo les dije si quieren venir conmigo a jugar bueno, mirá que no tengo ningún tipo de problema sabes, simplemente que claro, hay que estar siempre juntos porque claro, ¿qué pasa? que si, por ejemplo, cada jugador o sea, esto es lo que no mencioné es hiper importante porque cada jugador que entra a tu mundo una vez que lo invitas o sea, usando el motel esencia al obvio pues estás diciéndole que sí o sí pues que cuando entra a tu mundo todo lo que él está cargando en el mapa te va a caer a vos yo, por ejemplo, tengo 8 gigas yo le estoy dedicando 5 a RLCraft ¿me explico? entonces, ¿qué pasa? que si mi compañero Diego, por ejemplo se pone a explorar y yo estoy acá todo lo que él está cargando allá me va a caer a mí o sea, capaz que me pueden pegar unos tirones o sea, sí, capaz unos tirones de FPS pero después se establece o sea, sí, sí, sí está todo bien o sea, no, no no es para tanto pero por la duda lo menciono ok, tengo este escudo ahora que me di cuenta que no sé por qué por qué me lo terminé haciendo sabiendo que me puedo crear por ejemplo escudos mejores ¿sabes? o sea, que por ejemplo este tiene Shield Power o sea, 3,36 que básicamente no sé lo que es ¿sabes? pero bueno capaz que tiene como que más fuerza más duración y todo pero bueno, puedo craftear esta clase de escudos pero yo lo que quiero en este momento es este escudo de hierro ¿sabes? o sea, si no este ¿sabes? que 10,24 10,24 bueno, mira 10,24 10,24 tiene la misma duración y se hace de esta forma con Crude Wadden Shield que esto se hace así con madera y palos o sea, que es muy fácil de hacer así que palos no sé si tengo me parece que acá vi claro y madera bueno, tenemos un montón así que vamos a ver hacemos uno de estos Tuki necesito un poquito de hierro que hierro tenemos 31 y además estamos cocinando acá mejor y además todos los niveles de experiencia que pueda ir subiendo ya saben que todo me sirve por ejemplo esto tengo que subirlo a nivel 8 porque lo necesito ya para otra cosa que no sé cuál era creo que era para los libros de XP que me van a servir una banda y nada mirá, por ejemplo mirá ahora sí lo tenemos para nivel 8 perfectamente y si yo coloco bueno, ahora después de hacer el escudo siempre y cuando vamos a ver ese planteo así que Tuki 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 mirá podemos ya empezar a usar este escudo o sea que en este momento se me estaría mirando así el jugador así que este escudo lo guardo porque no lo voy a precisar es hiper importante conseguir esta clase de objetitos que son para hacer corazones así que nada esto para acá esto para acá perfecto y quiero hacerme ya de paso si es que tengo la posibilidad mirá necesito el XP ZOM o sea que en este caso lo puedo hacer perfectamente pero claro me pide para las perlas de Ender o sea usarlas creo nivel 8 pero claro yo no les voy a dar uso y yo tengo perlas de Ender porque las había guardado por ejemplo acá tengo una y acá tengo 6 entonces ¿qué quiero en este momento? mirá voy a hacer necesito un libro un libro un libro un libro no sé si tengo libros hace la aldeana no no tengo libros bueno no hay apuro no hay apuro o sea tampoco tengo los materiales para hacerlo tampoco me estreso porque yo no los puedo conseguir así que bien vamos a ir enfocándonos en lo que necesito por ejemplo el reforning estátion o sea tiene el mismo nombre obvio pero bueno y además necesito de wielding nivel 8 o sea que es hiper importante ya arrancar también con el wielding que está aquí y solamente preciso un par de niveles lo que yo no sé porque he estado gastando todo 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 y la verdad perdí ah no acá está bien necesito en este caso subir el wielding a nivel 8 y como lo puedo hacer pues bueno metiéndome en tankjones sí bueno lo más lo más seguro sería meterse en tankjones además pero bueno pero no lo sé podría en este caso ponerme a minar o sea he estado muriendo muchas veces ya dentro del video pero bueno torre con jefe torre sin jefe con experiencia que la verdad a ver no está mal bueno de tanto viaje seguramente habrán visto ya un cortecito y nada para mí este sitio es el mejor para subir niveles de experiencia aunque ya haya muerto si no me equivoco ya ni me acuerdo y bueno pues nada hay que seguir y seguir mirá tenemos más pandecitos mirá reston que esto me sirve no me viene nada mal el reston porque ya para más adelante tiene su uso así que todavía hay spawners acá claro del otro lado es que ya ni me acuerdo podemos empezar a romper que es mucho más rápido mirá nivel 6 ahí va una cosa boludo ¿qué hacen pacífico esto? nada mil disculpas boludo mil disculpas yo no tenía ni idea no tenía ni idea pasa que con el esencial boludo ya lo configuras así de una ya me parecía porque no agarraba sed boludo bueno mirá esto no mierda el building bien sé que van a subir tengo que tener mucho cuidado ahora que lo pienso por eso mismo boludo bueno necesito de building solamente en ocho niveles y encima no me traje así que tengo tengo bien me tengo que curar acá importante curarme acá tengo ocho niveles el building perfecto boludo bueno o sea que ya claramente me puedo ir bueno ya que estoy acá necesito ahora en este momento porque ahora ya lo puedo usar el building que ya está acá y necesito para ahora en este caso subir el building a doce uy nunca me di cuenta de que tenía que subir esto al doce boludo amigos estoy explorando desde hace un cachito por eso que están viendo cortes así así de la nada viste y acabo de encontrar este spawner sabes que no sé si es tan peligroso si no yo me daré cuenta ah bueno a mi lo que me importa es bueno ahora lo entiendo ahora te entiendo ok no tengo más curitas así que hay que ir con simple cuidado por ejemplo si yo hago así y así aunque tenga un par de bloques van a seguir subiendo eso sí van a seguir subiendo ahora no tendrían que subir por más que sea un bloque yo lo que quiero hacer es exactamente romper ese bendito spawner entonces ahora si yo hago así ni me caliento la cabeza ¿ves? ya está tengo nueve niveles uy tenemos una esmeralda cargada lo cual esto está bien igual lo voy a guardar ahí el hueso bueno mira el hueso sí le voy a dar prioridad ¿sabes? pero bueno uy esto no sé lo que es phantom priest igual esto no se puede usar no se puede usar así que la pólvora bueno me sirve porque puedo hacer hierro esto está capaz que sí el hilo también zafa el hilo zafa y ya está esto me sirve porque puedo volver a mi spawnpoint o sea si lo bebo me puede servir así que nada a seguir explorando boludo acá hay oro que no no sé si el oro va a tener prioridad pero a ver todos los objetos que yo me pueda encontrar todo es bienvenido boludo mira uh diamante bien mira un diamante es un diamante boludo un diamante es un diamante no voy a decir que no así que todo esto al building todo todo lo que se suba todo 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 el objetivo no es mirar pero necesito conseguir ese bendito objeto boludo el reforming station y claro me van a preguntar ¿para qué sirve? bueno ustedes supónganse si ustedes recuerdan la temporada 1 para los que no el reforming station lo que hace es que cuando nosotros nos hacemos por ejemplo tal herramienta por ejemplo una espada acá la calidad la tengo en graceful ¿qué significa? que está en una calidad bastante bien por eso lo voy a decir ¿por qué? porque me está dando velocidad de ataque más 15 y un tick speed más 15 pero como en otras herramientas me puede tocar cosas malas por ejemplo no sé acá en las botas de hierro me está dando me está restando un 10% de velocidad entonces el reforming station lo que hace es modificar esas características por ejemplo si yo coloco unas botas de hierro y como le cambio la característica con el material que se creó por ejemplo los lingotes de hierro se me acaba de romper un poquito bueno si yo pongo un lingote de hierro le estoy cambiando la característica entonces quiero colocarle mejores características y esto que está aquí aunque esté el TNT no se rompe porque si ustedes lo destruyen si ustedes lo destruyen se activa automáticamente mira hay más diamante acá todo esto me sirve y además el restón también no sé por qué no lo agarro ok me gusta me gusta el carbón bueno por las dudas uno nunca dice nada uno nunca pierde nada ¿sabes? vías yo me pregunto está hecho de hierro yo nunca probé mirá que voy a decir una estupidez boludo voy a decir una estupidez pero mirá que yo jamás en mi vida bueno yo me pregunto no es de noche sí que se nota que me gusta la exploración boludo ok estoy a un bendito corazón ese es el problema no tengo nada pero absolutamente nada para curarme ok esto sí esto sí esto sí me gusta esto lo tengo que llevar no sé cuánto tengo en total tengo 4 y allá tengo 8 pero me falta uno más mirá y acá hay más acá hay más acá hay más ok esto me está gustando muchísimo ah no es cierto no es de gritar yo quito en dónde me estoy metiendo nunca vi esto bueno gracias por el diamante mirá ay 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 no tengo una pala boludo pero bueno mirá a ver acá hay más y ya está mirá con esto perfectamente ya puedo irme a casa mirá para que estés bien ah bueno pensé que explotaba pensé que explotaba capaz que lo cambiaron capaz que lo cambiaron ok yo me pregunto si yo me tomo la poción esta vuelvo a casa sí muy bien amigo muy bien ok esto acá tengo una curita por favor decime que tengo una curita no tengo curita no tengo nada para curarme así que tengo a nivel 12 esto me pregunto si lo caliento me da hierro era demasiado pedir no era demasiado pedir esto sí esto sí que me da hierro ahora lo cocino bueno esto quiero que lo vean tengo acá cinco cristales y acá sé que tenía y si no es acá mira tengo nueve ya perfectamente para hacerme un corazón un bendito corazón ok magic 8 me está pidiendo para usar esto necesito la magia nivel 8 y lo tengo nivel 6 boludo me está tomando el pelo listo estoy totalmente curado hay que seguir subiendo niveles de experiencia o sea que para usar el corazón necesito nivel 8 pero el gathering lo necesito sí o sí para el para el yunque boludo para nivel 12 me acabo de meter en otra cueva que quiero que vean porque la verdad que contiene todo lo que yo quiero literalmente contiene todo lo que yo quería por ejemplo porque acá ya continúo con la mina explorando viste y esto si no me equivoco si lo rompes te da algo ¿no? ¡Uh! bueno bueno mira no está mal no está mal no a ver no me disgusta no me disgusta pero está está bien bueno aparte de esto bien ¿por qué digo esto? porque acá debajo había visto spawners de estos mobs boludo bajamos que quiero seguir viendo mira más de este material todo lo que me encuentre de estos corazones boludo para mí es un honor para mí es un bendito honor ok este es el sitio por eso lo decía boludo por eso lo decía por eso lo decía no me tengo que acercar mucho a los spawners estos boludo una pichada encantada ¿qué me da? protección contra el fuego bueno mira algo es algo algo es algo pero bueno mira el building lo tengo que subir principalmente el building ah ok si claro bueno muerto estoy era obvio perplexity me tenía que dar bueno a ver lo importante necesito ya mi esto ahí está bien o sea me gusta porque ya de paso puedo seguir subiendo pero ojalá poder haber tener más perlas de ender para haberme hecho lo que quería ok el lincote de oro está ahí o sea está bueno no me lo quiso dar ok tengo que hacer lo posible ya esto me lo puedo llevar necesito apagar estoy viendo diamante allá pero qué pasa que necesito apagar ok urgentemente esto bueno mira el diamante me lo llevo mira acá tenemos un poquito más todo esto me viene genial así que apagamos todo estoy viendo más cristales allá toda la lava tiene que irse boludo toda la lava tiene que irse porque literalmente es un pedito peligro mira ni siquiera vi esto ni siquiera lo vi uy no sé si romperlo me da experiencia ah pues no ya sé que me tengo que acercar entonces bueno entonces la idea sería acercarse y que aparezcan todos los mods posibles boludo la idea sería esa entonces así que a ver me llevo esto me llevo esto me llevo esto me llevo esto todos estos son niveles ok tengo nivel 11 esto para adentro me falta 12 niveles 12 niveles y ya puedo subirlo que aparezcan que aparezcan bueno dale vamos vamos ya me tocaron bruja boludo bueno mira me sirve no estoy viendo por ahora no veo más nada así que dale vamos bien no me tocaron bruja boludo las brujas son las peores boludo bueno mira no estamos a nada estamos ahí creo que acá lo que puedo hacer es empezar a picar carbón boludo porque mirá estamos ahí solamente a un nivel diamante uy ayayayayay bien bien boludo buscaba ahora y encontré diamante el verdadero dicho boludo ay que susto hijo de puta un poquito susto encima tengo el inventario lleno tengo 9 diamantes tengo 14 niveles que los voy a ir aprovechando ya en el building y ahora lo que me hace falta acá ya estoy viendo el zombie es subir esto a nivel 8 y ya de paso estaría haciendo todo todo pero absolutamente todos ok estoy a un corazón pero solamente necesito ok me tengo que ir de aquí ok mirá tengo 99 ya en el celular tengo ya esto no sé cuánto voy grabando pero la verdad lo hicimos bastante bien me gustó lo habíamos hecho muy bien boludo ahora claro no tengo más cristales es una pena pero bueno mirá puedo ya usar esto tenemos que rezar con que nos dé un corazón en la cabeza o en el cuerpo bueno 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 está bien está bien a ver no me quejo no me quejo para nada me acaba de dar un corazoncito en la cabeza boludo la verdad no está nada mal no está nada mal así que creo que sí ah mirá acá tengo ok está bien mirá no me voy a quejar para nada y además tenemos el building en 12 o sea que la verdad que está bien de bien voy a colocar esto por aquí esto por aquí y creo que en este momento no me alcanza por el hierro pero de todas formas yo sé que acá mira tengo un pueblo que me gustaría ir a visitar y con suerte con suerte con suerte con suerte lo digo capaz que encontramos un yunque bueno amigos estoy aquí en el pueblo me acabo de meter en un pueblo con viñedo o sea que viene con vino ya de paso y esto es muy pero muy bueno pero ahora la pregunta es aunque esté agarrando calor voy a agarrar hipertermia ¿sabes? mirá allá está el yunque ya está esto era lo que yo buscaba esto era lo que yo buscaba y ahí tengo hipertermia boludo lo cual es increíble bueno mirá unas botitas de hierro que no está nada mal tengo este hammer tengo este pico y estamos bien boludo bueno solamente tengo que volver a casa y ya está nada más ok me voy a meter allá rápidamente boludo me voy a meter ahí porque allá esto Jolik lo encontró ayer en su mapa privado y yo estuve con él me voy a morir me voy a terminar muriendo y no quiero me voy a terminar muriendo y no quiero no me quiero morir no me quiero morir tengo 15 segundos no me quiero morir bueno voy a morir vamos a morir vamos a morir vamos a morir jajaja bueno lo importante es que acabo de morir acá o sea que mis cosas están allá bien dale vamos a ir no demoro nada menos mal que le di justamente a la waste boludo porque si no bueno ya está tengo todo no me falta nada así que esto ahí perfecto bueno ahora tengo el yunque está en perfecto estado y por qué me metí acá yo le hice acá en su mapa privado seguí yo su casa porque acá hay un montón pero literalmente un montón de librerías que la verdad que me vienen bien de bien igual creo que capaz que hasta me llevo me voy a llevar es verdad me tengo que llevar algunas no pero no es necesario porque acá hay libros encantados pero encantados a buen nivel y ayer ayer tuve muy buena suerte boludo si me toca a mí mira acá tengo libros como les dije con papel y todo así que acá tenemos sharpshooter que bueno no está mal para el arco heavy heavy bueno no me gusta tan bueno la suerte conmigo me parece que no va me parece que acá la suerte conmigo no va bueno compañero si te lo vieses me voy a ver bien una pechera encantada con hitting ok esto me gusta me gusta porque le podemos quitar el encantamiento con el disencha y estoy agarrando calor ok mira acá tenemos más papel tenemos más libros lo cual ah no pero a ver estos no son libros buenos no tengo que tenerlo joder glister flame bueno boludo por favor dame algo interesante no seas malo no me toca nada bueno mirá una brújula rapid load ah no con el libro de pluma me lo llevo no boludo no puedo tener tanta mala suerte respiración poder 3 bueno mirá algo botín 2 bueno mirá está bien qué mala suerte tarao bueno hay que ir a casita voy a acabar acá el episodio una vez que craftemos el reforming station así que nada a ver listo acá vamos a llegar me parece espectacular me meto la agüita para agarrar un poquito de frío en el cuerpo el personaje parece que está nadando ok está totalmente buiado necesitamos mirá el disenchant el boludo para desencantar objetos nivel 24 de magia o sea wow pero después vamos a precisar y ya de paso lo voy a hacer porque así ya me ahorro todo esto vamos a hacer esto mirá en 1, 2, 3 y 4 un libro en medio y acá tenemos el XP entonces ¿qué hace esto? con Shift el key derecho pues estamos guardando 6 niveles o sea si yo le doy acá son milices bueno nada prácticamente no es nada pero 6 de 1395 que 1395 va niveles de Minecraft son 30 niveles ok esto lo vamos a guardar y todo nivel de experiencia que yo traiga conmigo lo guardo y puedo hacer todos los libros que yo quiera porque así reservo 30 niveles para absolutamente todo y esta dungeon que yo tengo acá marcado dungeon gigante es una torre donde al final o sea en la torre en la parte superior de arriba está un jefe gigante con armadura y todo que ya si habrán visto la temporada 1 yo ya me habré metido un montón de veces que tiene bastantes pisos con spawners que también contiene esqueletos de Wither o sea tiene un montón de cosas ahí es el mejor lugar para subir niveles pero claro tenés que ir bien con buena armadura boludo porque así si yo voy así a mí me pegan así y a mí me matan boludo y en el primer piso imagínate entonces está y eso es lo que no quiero entonces mira vamos a colocar acá reforming station y necesitamos ahora mismo dos obsidian una masa crafteo baldosa de piedra y baldosa de piedra yo piedra acá no tengo entonces voy a preparar acá en el horno ahí está que se caliente eso capaz que con tres bien esto me encantaría modificarlo porque me da prisa minera y además me está dando un corazón extra lo cual esto perfectamente me lo puedo colocar así que me está restando claro mira me está restando el corazón de la cabeza pero me está dando nada no me sirve para nada no me sirve este anillo porque me está restando el corazón que tengo arriba y me lo está dando en otra parte del cuerpo entonces no prefiero quedármelo y tener más corazones en la cabeza y bueno el cuerpo una de dos así que bien tenemos esto necesito una mesa de crafteo que dudo que tenga acá una mesa de crafteo guardada bueno sí la tengo y dos de obsidiana o sea que obsidiana yo había visto que tenía porque tengo así que bien tenemos absolutamente todo lo tenemos todo mirá me falta el yunque ah pero no no me lo acepta porque el yunque tiene que ser nuevo bueno sé que yo lo tengo porque a ver acabo de reunir una banda así que esto ahí perfecto y esto lo tiro no sé si tengo un poco más de mena pero bueno mirá que tengo 51 ya con esto me da así que 1, 2, 3 perfecto me da muy bien así que ahí ahí, ahí perfecto tenemos el yunque y ahora sí reforming estatium tuki tuki y lo voy a dejar en el piso de arriba boludo lo voy a dejar qué sé yo mirá al lado de acá perfecto lo tengo todo en la mano todo en la par entonces esto funciona de la siguiente manera mirá necesito pues una espada de hierro nueva o sea por ejemplo long esta me sirve ¿por qué? porque la de diamante me va a pedir ataque 16 y yo de ataque tengo 12 o sea a ver ya eso para más adelante pero mirá acá tengo 26 de hierro y esto significa que ya podemos acabar el episodio en cualquier momento ya se hace de noche ya bueno ya es de noche más por dicho ponemos la espada aquí esto lo quito y vamos a colocar acá hierro ¿por qué? porque mirá si yo coloco algún material pan por ejemplo no se ve como que no no se vuelve transparente entonces si yo lo coloco acá significa que el material es aceptado porque es del material que se creó entonces bueno mira acabo de gastar un lingote para que me de graceful velocidad de ataque 15 y diga speed pero podemos darle más características por ejemplo yo lo que quiero es conseguir legendario dame algo boludo bueno mira daño por golpe ay acabo de gastar todo pero no me dio legendario boludo daño por golpe más 10 nada y es mejor la que tengo porque me está dando un poco más de esto pero claro y a ver bueno mirá no todo en la vida se va a poder boludo no todo en la vida se va a poder eso que significa que bueno ya está tenemos una parte creada del reforme que está bien nos tomamos nuestro tiempo sí obviamente que sí vamos a mimí vamos a pasarlo bien ya este episodio lo voy a dar por finiquitado así que nada amigos espero que les haya gustado ya en el siguiente episodio lo que vamos a tener que ir haciendo pues va a seguir capaz que con el tema de la minería pero quiero que ustedes tengan en cuenta lo siguiente yo en los cofres tengo guardado pedazos de carne sabes de estos peces que se generan aquí sabes y la verdad que me está gustando mucho que se generen en este sitio sabes capaz que ahora no vamos a encontrar ninguno porque capaz que no se generó nada pero bueno ah si mirá allá hay uno pues de los que se generan de los pocos que se generan yo los mato sabes y me están dando esta clase de carne entonces ay bueno la anguila pero es como yo les digo esto que está acá es carne de silex cruda para qué me está sirviendo pues para hacer alimento para dragones que va a ser para más adelante obvio y si no cuando lo cocino que sería esta por ejemplo que es lo que puedo hacer con esta carne pues esta comida para aves entonces con hueso y seis entonces no cinco y ya me está dando cuatro de estos entonces esos pájaros que yo les dije que van volando por ahí que te agarran en el aire pues ojalá haber uno para que ustedes puedan visualizar igual yo ya lo mencioné cuál de esos eran pero bueno ahora no hay ninguno no pasa nada pero el punto es que necesito conseguir bastante comida para estas estas criaturas y quiero hacer bastante bastante para por lo menos adueñarme de uno de uno propio pero claro para el siguiente episodio entonces el objetivo sería crear la siguiente piedra del alma ¿sabes? en este caso por ejemplo que estaba por aquí que yo sé cuál esa es esta mira piedra del alma bueno necesito cuatro diamantes lo cual los voy a separar ¿sabes? porque necesito de esto es literalmente importante ya empezar a enfocarme en conseguir a los pájaros que yo les digo ¿por qué? porque es más fácil para mí poder avanzar poder meterme en torres ¿sabes? y además toda perla de ender que yo encuentre me sirve pero con todo literal y además acá tengo cuatro pero necesito una más ¿sabes? y yo bueno no tengo más perlas de ender me imagino pues no mira no tengo más perlas de ender pero mira ya está voy a guardar estos niveles acá además ojalá poder craftearlas ¿viste? si te imaginas que craftean unas perlas de ender o no estaría demasiado roto el juego pero pero necesito literalmente esta cosa además necesito esto con un diamante cuatro y medio este lo puedo perfectamente hacer ahora pero no no, no, no lo voy a dejar para el siguiente episodio así variamos y necesito mira úsala en tu mascota para unirla a tu alma una mascota unida a tu alma te permite invocarla y ocultarla cuando tú quieras aparte de que puede revivir después de la muerte claro eso es muy importante por eso es que lo quiero entonces ya para el siguiente episodio voy a tener bastante de esta carne por ahora tengo nueve y acá capaz que tengo hasta un poco más mira tengo 22 acá o sea literalmente puedo hacer un montón me gustaría conseguir 64 de esta carne porque además necesito conseguir bastante huesos y además acá no tengo tantos pero mira tengo 40 acá tengo 16 o sea tengo bastante ya por decirlo así así que amigos objetivos en este caso por ejemplo porque toda experiencia que yo consiga me viene bien de bien para tener la armadura de diamante y además ya empezar a ir avanzando un poco más así que tenemos objetivos tenemos bastante bastante pero bastante por hacer así que amigos espero que les haya gustado si pueden dejarse ahí un buen like y compartirlo la verdad que me sirve una gran banda así que amigos acá me voy a despedir un beso llevamos 54 minutos jugando y la verdad que es una locura así que un beso y nos vemos en el siguiente video adiós un beso un beso